Vamos que SESHDR es una calidad ahí, perdón no es ignorante Pero vamos a empezar, le vamos a bajar un poco el volumen Y vamos a volver a ver los settings, a ver como las vedemos Eso, yo digo video, FOP Audio, master, también bottom Estoy saliendo señora Canosa Los verdes, está el papá como de agua Vamos a empezar, le vamos a bajar un poco Work LS, crash, refresh, start, enter, enter Bueno con el tiempo le vamos a coger el tiro A ver, walk LS, rv run Rv run, rv run, rv, cuál es el rv, de acá abajo al lado Rv, es preciso zoom, casi no tengo luz Rv, ese es que va acá arriba Crouch, L, en la izquierda es crouch, que es agacharse Flashlight es el joystick derecho, interactor es el A B es esquivar, inventario es la Y Diary son los dos cubitos LT es para apuntar, que es el izquierdo de abajo Que es diversión, o sea la diversión, puedes distraer X Change diversión es change view, LV LV colores, allá Listo, continúo Entonces, ¿es todo es verdad? ¿Qué has escuchado ya? Esa enfermedad, que haciéndose los brazos, haciéndose el proceso de sanación y la regeneración de la salud ¿Es todo es verdad? Cada palabra Pero si eso es lo que estaba haciendo, ¿por qué llamarlo una enfermedad? Lephidopteros hicieron una nación de la humanidad Lephidopteros hicieron un cuerpo, donde pueden comer y multiplicar Lephidopteros hicieron una enfermedad Lephidopteros hicieron una enfermedad Pero entonces... ¿Dónde quieres que me empiegue? Desde el principio Lephidopteros Estoy viejo, señor Manny Mi memoria no es uno de mis fuertes Bueno, por ejemplo, ¿por qué llamaron la señora Svinska? La nombre es solo un trato Es nuestro carácter Es nuestro carácter, nuestro identificar Que presenta a nosotros al mundo ¿Para qué nos dice nuestra historia o realmente describimos quién somos? Lephidopteros 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 Y aún no te regresaste a Italia ¿Por qué? Porque... Lephidopteros Pero... Lephidopteros 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 ¿Por qué? Lephidopteros Por favor de mi Sometimes my memory needs to be jogged There's always been a song that As well as the name you refer to so much Has labeled my whole life Has given it a name And it's from a name If you can believe how bizarre And sometimes unbelievable My confused memories are to describe But All this Began Say goodbye Heart you falls from my head If you lift me I'm sure you miss me If you fly You're losing something In the sky Come on let's dance I will have any chance Give me a kiss So you know what you're gonna mean If you fly If you lose something In the sky Place him to me There all might leave us free For me it's to be I'll never leave you For me it wants me She's a boundary She's also very Ahmed I have to do myinya Ah, el idioma inicial es italiano.